Este es el resumen informativo del 9 de agosto de 2017. La funcionaria destacó que en el Estado ya se ve la disposición de las mujeres de participar en la toma de decisiones, además de ver positivo que las mujeres busquen ser representantes populares. Integrantes de la comunidad lésbico, bisexual, gay, transexual, transgénero, transvesti e intersexual acosaron a diputados del Congreso Local de Morelos falta de compromiso e indiferencia para con su comunidad. Isidro Añorbe Sánchez, coordinador de organizaciones civiles del Comité de la Marcha por la Diversidad Sexual de Morelos, señaló que la reforma trans no ha sido ni dictaminada ni aprobada. Aunado a ello, los diputados titulares de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual del Congreso, de quien su titular es Julio Yáñez, no trabajan en el tema y lo dejan siempre de lado. José Manuel Agüero Tobar, presidente municipal de Jutepec, aseguró que la seguridad del municipio le corresponde al mando único, por lo que aseguró que al municipio únicamente le corresponde solo la prevención. El edil aseguró que la situación es complicada y se lavó las manos diciendo que quien tiene la responsabilidad del esquema de seguridad es el mando único y su gobierno solo se limita a los temas de prevención. Agüero Tobar aseguró que han avanzado un poco en el tema de seguridad, sin embargo, no con los números que él quisiera. Francisco Santillana Redondo, secretario del Trabajo, entregó esta mañana más de 14 millones de pesos a siete municipios por parte del Fondo de Rescate Municipal para Pago de Laudos. Dicha cantidad sirve para disminuir los 200 millones de pesos urgentes a pagar para evitar destituciones de alcaldes. Aunado a ello, quedan pendientes los 600 millones de pesos que registraron los municipios de laudos a pagar. Los primeros 14 millones de pesos fueron entregados en un primer bloque conformado por los municipios de Ayala, Azochiapan, Jutepec, Totolapan, Jantetelco, Coatlán del Río y Tlaltizapán. Este fue el resumen informativo de Eje Sur. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.